Bienvenidos al canal Música para Todos, una clase de educación artística. Aquí vamos trabajando lo que es el eje de elementos básicos del arte, en su tema forma y color. En esta actividad vamos a trabajar lo que es pintura abstracta, en la técnica de acuarela. Aquí vamos a ocupar lápiz y acuarela, y por medio de esos dos elementos, ¿verdad? Ahora vamos a crear una pintura abstracta. El arte abstracto es la representación de un tema figurativo, y lo sustituye por un lenguaje visual, con un significado propio. El arte abstracto se compone mediante puntos, líneas y colores. Muy bien, ¿qué vamos a ocupar entonces para hacer nuestro arte abstracto? Con una pintura abstracta, bueno pues lápiz, lo que es una regla, lo que es tu acuarela y pincel. Sin más preámbulos, ¡comenzamos! Muy bien, seguimos trabajando en lo que es nuestra libreta de educación artística, ¿verdad? Esta es la actividad número 27. Ya sabes que hay que poner lo que es nuestro nombre completo, grado, grupo y número de actividad, ¿sale? Bueno, arrancamos. El primer paso es crear un margen, ¿verdad? Alrededor de nuestra área de trabajo. Y la medida de nuestro margen va a ser de 2 centímetros, ¿sale? Es ahí donde vamos a ocupar nuestra regla. Y por medio de puntos, mira, creamos nuestro margen, ¿vale? Asumimos ahí. Suavemente vamos a crear nuestro margen. ¿Qué lápiz estoy utilizando? Bueno, estoy utilizando lo que es lápiz 2B, ¿verdad? Para crear mi margen, primeramente, muy suave. Muy suave, ¿por qué? Por si me equivoco, pues es más fácil borrar, ¿verdad? Muy bien, ya repinté, ¿verdad? Con mi lápiz, este, número 8B, ¿verdad? El 8B, recuerda que es para que se note más negro, ¿sí? Nuestra área que vamos a trabajar. Bueno, yo quiero que resalte mi margen así, de esa manera. Entonces, el segundo paso para crear nuestro arte, nuestra pintura abstracta en una técnica en acuarela. Ahora, con el lápiz 2B, vamos a colocar puntos, ¿sí? Como bien decíamos, es una elección propia, donde tú gustes crear puntos, ¿no? Exactamente en el centro, ¿no? Es donde tú consideres creando puntos. Mira, por acá, por allá, puedes usar 5 puntos nada más, o 10 o 15. Mira, en diferentes direcciones, donde tú elijas, donde tú decidas crear puntos, ¿sí? Mira, no exactamente en la misma dirección, ¿vale? Aquí tienes la libertad y con toda confianza de crear puntos donde tú quieras, ¿sí? Muy bien, en el siguiente paso, ¿verdad? Vamos a unir estos puntos aplicando diferentes tipos de líneas, como lo hemos trabajado. Líneas verticales, ¿verdad? Líneas horizontales y también líneas diagonales. Como tú decidas, con la libertad, tú vas a hacer tu propia creación, ¿sale? A mí se me ocurre hacer la primera, unir esta primera línea aquí, ¿verdad? Ahí está, una diagonal. Ahora, una, este, vertical, aquí. ¿Dónde puedo crear una vertical? A ver, aquí, ahí está. Lo que voy a hacer es empezar a unir líneas, ¿no? Aquí puedo usar estos dos puntos, mira. Ahí está. Ahora, voy a ir por acá. Este punto con este, mira. Y ahí puedo cruzar de extremo a extremo. ¿Vale? Muy bien. Como pueden apreciar, he terminado de unir todos los puntos, ¿verdad? En la forma, ¿verdad? Que yo considere. Tú también tienes la libertad, repito, de hacer y unir tus propios puntos. Y crear tus propias líneas en la dirección que gustes. Ahora, es turno de pintar. Perfecto. Para las áreas más pequeñas, ¿verdad? Entonces, mira, te voy a pasar un tip, ¿sí? Y es que yo, este pincel, ¿verdad? Le recorté. Era una forma redonda. Pero, ¿qué es lo que hice? Que lo recorté. ¿Verdad? Y le dejé una forma en punta. Muy bien. Ahora de pintar. Yo puedo empezar a remojar mi pincel. Y por aquí puedo empezar a seleccionar mi primer color. Puedo usar colores primarios, ¿verdad? Puedo usar colores secundarios. Tú eliges también. Vean qué colores vas a plasmar en tu pintura, en tu trabajo, en tu arte abstracto. ¿Sale? Muy bien. Puedo usar colores secundarios 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 secund Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El trabajo ya realizado, nuestra pintura extracta. ¿Cómo lo ves? Por medio de puntos, líneas y colores. Muy bien. Hemos terminado nuestra pintura extracta, ¿verdad? Mediante puntos, líneas y colores, ¿verdad? Es nuestro resultado. Hemos terminado nuestra obra artística. No te olvides poner tus datos completos, nombre, grado, grupo y número de actividad. Hoy realizamos una pintura abstracta mediante puntos, líneas y colores. Bueno, pues no te olvides suscribirte al canal Música para Todos. Una clase de educación artística. No te olvides suscribirte al canal. No te olvides suscribirte al canal. No te olvides suscribirte al canal.